España tiene mentalidad de funcionario, por eso nunca va a ser potencia de nada. Porque la gente prefiere un puesto fijo antes que complicarse la vida para optar algo mejor. Yo lo entendí cuando me fui del país. Mira, si tú a un español le dices, por cada 10 horas que vengas a esta oficina, te pagamos 500 euros. El que hace, trabaja sus 10 horitas semanales, tiene 2.000, vive tranquilo. Le ofreces eso a un inglés o a un americano y no te echan 10, te echan 50. Para comprarse la casa prontito y retirarse antes que el resto. A eso me refiero con que hay un problema estructural en España. A que los que trabajan buscan tranquilidad en vez de crecimiento y los que estudian, ¿qué hacen? Todo es lo mismo en la universidad, las carreras más antiguas. Derecho, magisterio, medicina, finanzas... ¿Qué inversión extranjera va a haber ahí? ¿Cómo se va a enriquecer el país? Si hasta los ingenieros están estudiando en inglés porque saben que se van a ir.